¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 ¡Grac Gracias por mi familia. Gracias por mis hermanos. 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 Sólo de que me entonan de esta nación de amor. Este es el Señor y el agradecido, por el Cristo hecho conmigo, que es el que me rescató. Sólo de que me adoran de, por favor, así lo adoran. Sólo de que me adoran de, por favor, así lo adoran. Sólo de que me adoran de, aleluya a ese Señor, por favor, aleluya a ese Señor. Así lo adoran de, así lo adoran de, por favor, así lo adoran de, Los hermanos allá afuera, si pueden cerrar el portón, conciérrenlo para que nadie se nos vaya. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Cristo vives. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Señor. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Lo tenemos? ¡Ven! Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 43 al 45. ¡Amén! Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Amén! Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barriga y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postre del estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El Señor allá la bendición a su palabra. Puede sentarse. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Dios! Aleluya a su nombre. ¡Gloria! Se ha gozado de emocionar. Y espero que así mismo se goce en la palabra del Señor. Amén. Para que salgamos con un gozo completo, hermano. Saluda a quien está a su lado. Mírenle a la cara con ese gozo y dígale, cuidado que hay un demonio desesperado. Amén. Hay un demonio desesperado. Amén, pastores. Amén, pastores. Aleluya, aleluya, aleluya. Su nombre. Aleluya. Hace unos meses atrás Dios me hablaba a través de la palabra y me daba esta enseñanza, hermanos, acerca del mundo espiritual de los demonios. Y cuando recibí el mensaje del Señor, Él me dijo lo vas a predicar donde quiera que vayas por primera vez y no lo hayas escuchado. y por eso, hermanos, lo he predicado en muchos lugares. Amén. Y el Señor a través de esta palabra ha confrontado algunas realidades con la iglesia. Porque salgo muchas veces de lo que se carece, hermanos, de la realidad de lo que es la guerra espiritual. La gente está peleando, pero algunos están peleando con el viento y otros se están peleando con el hermano de la iglesia. Unos se están peleando con el pastor, otros se están peleando con el hílar, otros se están peleando con la mujer, otros se están peleando con la suegra. Y la gente no entiende que la lucha espiritual como dice la Escritura no es con sangre ni carne. Amén. Es espiritual que son seres espirituales que usted no los puede ver, pero que ellos son reales y están trabajando y cumpliendo de manera responsable lo que a ellos se les ha ordenado que hagan. Dijo un hermano en un mensaje, el diablo y los demonios son más responsables que muchos evangélicos y responsables de nuestros tiempos que han perdido mi amado hermano la noción de los tiempos en los que estamos viviendo tiempos de crisis espiritual. Estamos en un tiempo de crisis amados hermanos. El mundo se está metiendo dentro de las iglesias. ¡Eleluya! El libertinaje está entrando hermano Témpir ha hecho hermano estrago dentro de los mejores concilios. Yo espero que los pastores en esta tarde salgan de ti con gozo. ¡Me gozo! ¡Amén! ¡Están salvos! ¡Alegres! ¡Amén! Porque hay una verdad revelada a través de la palabra Los demonios son reales Hay iglesias que no se atreven a hablar de los demonios porque dicen que no le vamos a meter miedo a los hermanitos tiernos en la fe No hermanos que se vayan ya acostumbrando que sepan con quién es la guerra que ellos van a tener ¡Amén! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria! Entonces ¿qué sucede hermanos? Que en el mundo espiritual de los demonios ellos están trabajando y haciendo lo que ellos saben hacer de una manera ¡óigame! ¡Firme! ¡Fija! Ellos están trabajando dentro de la misma iglesia y la iglesia no se quiere dar cuenta en veces ¡Amén! ¡Amén! Pero lo vamos a ver en esta tarde ¡Amén! A través de la palabra porque hay gente que dice no ustedes pastores muchas veces porque se han dado hermanos algunos casos que se cree que todos los pastores en los Estados Unidos están analizados ¡Ay! Y se cree que todos los pastores allá en los Estados Unidos están divertidos inundados pero no señores ¡Amén! ¡Aún hay pastores que estamos predicando la verdad que el reto de nuestra palabra que el dito de amado sea el nombre del Señor en esta noche ¡Gloria! Los demonios son reales ¡Amén! Se le conocen como espíritus inmundos y ellos hermanos no son amigos de la iglesia de Cristo son enemigos de la iglesia de Cristo ¡Aleluya! Hay varias historias que no voy a entrar en ellas sobre donde se desarrollan los demonios porque no queremos tener los hermanos que han estado parados en todo el devocional todo este tiempo y lo vamos a ir al grano hermanos ¿Qué les parece? ¡Aleluya! Están operando dentro de la iglesia hermanos ¡Aleluya! ¡Amén! Porque ellos están trabajando ¡Amén! ¡Amén! Ellos están haciendo su labor bien y se han metido de una manera hermanos tan sencilla que a muchos pastores hasta les han pasado por el frente y no se han dado cuenta ¡Amén! Primera área en la cual los demonios están operando dentro de la iglesia evangélica esa hay mucha música pagana que hay metido dentro de la iglesia evangélica en estos tiempos ¡Aleluya! ¡Glorimos al grano! ¿Verdad? Hay muchos cantantes seamos cristianos pero no son cristianos son ecuménicos o son hijos del diablo disfrazados hermanos 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 con una biblia debajo del brazo son mercaderes del evangelio ¿sabes qué han dicho ahí afuera? que los evangélicos todos compran así dicen hermanos todos compran dicen que es lo que sucede el cantante del mundo dan un disco de música religiosa hermanos la presento en la iglesia y como ya dice se convirtió el hermanito de tal grupo del mundo ya vienen a la iglesia ni lo doctrinan ni lo enseñan ni nadie entonces el diablo se ha metido a través de la música dentro de la iglesia tenemos a Bonayuri yo voy a decir los nombres sé que está saliendo por la radio y no sé si la música que en esa radio la pondrán pero si ellos la ponen allá hay han aparecido ahí unos llamados tercer cielo Alex Campos Marcos Huil J.A.R. porque ya ni el nombre le ponen J.A.R. usted ya sabe quién es verdad Jesús Adrián Romero uno de apellidos de allá Dominicano hermano que canta las abispas Juaniguerra ha aparecido el hermanito Montaner el hermanito el Puma el hermanito la hermanita Yuri el hermanito de aquí de El Salvador hermano ya no me recuerdo ni cómo se llama el nombre Torres que tiene hace un par de años que el Señor le libró del infierno y le sigue cantando al mundo y le sigue cantando a Dios son pseudo cantantes porque el que se convierte a Cristo le canta solo a Cristo Aleluya y por qué Dios que está operando la música porque es la música que más fama tiene y esa música se ha metido hasta los altares de nuestras iglesias hermanos hermanos pero es tiempo de pararnos firme y echar fuera ese demonio Aleluya el diablo está trabajando se ha metido en masqueros llamados evangélicos en salseros hermanos ya nos ha metido de una forma increíble dentro de la iglesia ha trabajado aunque tenemos jóvenes que escuchan música del mundo en nuestras iglesias y en todo lugar hermanos en todo lugar que uno va los hay aquí los hay y hasta viejos que escuchan música del mundo porque Cristo no satisface sus almas y después la gente se pregunta por qué el de sani por qué el enfríe ese espiritual por qué hay deseo de buscar a Dios y cómo va a dar el deseo de escuchar a Dios de buscar a Dios si usted está escuchando a los tigres del norte está escuchando a Vicente Fernández está escuchando todos esos cantantes espajanos con música con música que lo que trae hermanos es legiones de diablos y de demonios que se despegan a la gente y luego los traen todos desanimados a la casa del Señor que no sé ese es el alabanza de cómo bajan el alabanza de mensaje esa gente que le dice es un hermano mejor quédese solo predicando no, no, no mire de paso predicando bien hermano ¿verdad? pero predicando de no que quedara mudo ya lleno a idiota aunque sea con señas pero la gente vive la vida desanimada porque están hermano mire hay creyentes que un coro de hace 100 años no se lo han aprendido pero escuchan una música pagana de esas y se la aprenden de la noche a la mañana ahí andan cantando de la noche a la mañana me robaste el corazón y pasan de la cantar a los andares al taller a su nombre ¿no será que el diablo está trabajando hermanos? ah, porque el músico mundano se convirtió ayer se convirtió el vocalista del grupo de los iracundos agarró todas las letras paganas que yo me acuerdo de esa música porque a mi papá le gustaba a los hermanos y lo que hizo fue cambiar de dos que tres palabras y ahora viene a presentar a Dios esa basura y Dios no recibe basura ni avanza Dios recibe la adoración de un pueblo santo que de ahora en espíritu y en verdad dice la palabra Dios no anda bendigando bagazo Dios no anda buscando migajas Dios no anda buscando basura Dios anda buscando adoración en espíritu y en verdad Dios es Dios Dios no quiere cualquier cosa amados Dios quiere cánticos espirituales salmos hermanos alabanza que ministre su vida o que le exhorte siquiera como lo del hermano Quintero verdad el hermano Ricardo Quintero que a muchos no le gusta por eso esas no son alabanzas dice la gente no es que tal vez no entiende una palabra por un cambio el Señor le quiere hablar tenemos creyentes escuchando estos cantantes paganos y la mayoría de ellos han hecho pacto con el diablo por eso es que salen a la fama hermanos de esta gente del mundo el diablo le abre el camino a la fama porque ellos le han vendido su alma por fama y por dinero y por mujeres entonces cuando un creyente escucha música del mundo va a vivir una vida siempre arrastrada nunca se va a poder levantar ¿por qué? porque está prestando su oído a algo que fue consagrado para el diablo así es amén por eso es que el hijo de Dios hermano si solo una música tiene un CD solo ese dele y dele gloria sea al Señor pero que su vida sea edificada benito sea el nombre de Cristo en esta hora a su nombre como más se ha metido el diablo en la vida yo sé que esto le duele a mucho hay un montón de fiestas paganas que se han infiltrado dentro de las iglesias evangélicas que lo van a decir a ustedes pastores hay pastores que se me han enojado me han pasado al frente y me han saludado amén pero como yo digo con todo respeto amén a ellos amén yo no he venido hermanos aquí a su lado de Choco como dicen amén sino a predicar el mensaje que Dios me ha dicho me lo vas a predicar yo quiero que tú vayas hay iglesia donde llego una vez que nunca más llegamos porque el mensaje no le gusta especialmente cuando se confronta liderazgo yo le he dicho a los pastores mis amados serranos los mercados aquí son bastante amplios para ir a poner una venta de yucas de tomates de pepino y no estar en un altar engañando a toda una congregación arrastrando las armas al infierno bendito y alabado sea el nombre del Señor en esta noche se han infiltrado una serie de fiestas pagadas dentro de la iglesia ese amado porque le digo que son ciertas de demonios porque de allí nos sacó el Señor a nosotros nosotros corríamos detrás de toda esa corriente navidad valentín las madres los padres las brujas hermanos ya que el día de los reyes y los evangélicos le añadieron el día del pastor y el sacerdor y le añadieron una fiesta rosa digo un hermano informe a los pastores porque ayer andaba predicando bien mal de salud hermano y no me fijé detrás de mi estaba uno con un teléfono y no me fijé no porque hermano le digo que los mandos sentar allá abajo porque a quien dice que esto no le gusta pero son verdades cuando usted va a analizar la gente si los pastores se enojan llegan a las iglesias y le dicen esa gente que viene a predicar son legalistas extremistas que no se que que quita ya históricamente si usted estudia la historia desde la iglesia primitiva se va a dar cuenta que estas fiestas nunca formaron parte amados hermanos de lo que era las prácticas de la iglesia apostólica ni de los primeros 100 años nunca formó parte de las costumbres que ellos tenían gloria sea al Señor pero que es lo que ha sucedido hermano el primer demonio que nosotros echamos fuera de la iglesia que ellos pastoró fue en navidad ese es un demonio eso no es una fiesta es un demonio por eso es que la gente vive deprimida en diciembre se matan se emborrachan van manejando ebrios y se matan o matan a alguien más y la gente no quiere entender que es un demonio es un demonio que está trabajando dentro de la misma iglesia evangélica y no quieren abrir los ojos pero en esta noche si no los abren se los vamos a abrir gloria sea al Señor para que sea la fuerza nosotros comenzamos a ver los hermanos deprimidos en diciembre yo sé qué pasa y que el espíritu de navidad y el espíritu de la 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 navidad tratando con nosotros y hoy que uno ya entiende y dice la verdad cuántas veces nosotros trató el Señor con nosotros y sabe usted que hay iglesias de El Salvador me imagino porque esa es una plaga que de los Estados Unidos sale para todos lados y como las iglesias en lugar de invitar a Cristo están invitando a los misioneros americanos los gringos no nosotros nosotros no somos misioneros americanos amén si somos de aquí hermano de estos cantones también unos montes pero ya de San Vicente santa ay la gloria gloria la gente hermano se pone a copiar y a imitar todo lo que ellos hacen los americanos meten el árbol al altar ya vienen los hispanos a meter el árbol al altar y hasta aquí me imagino posiblemente lo meten por de luces los celebran culto de navidad y no se da cuenta la gente hermano que lo que se le está celebrando son fiestas católicos romanas que se metieron en el tercer siglo dentro de la iglesia evangélica cuando Constantino estableció la iglesia evangélica como la iglesia del pueblo para que no hubiera persecución se metió toda esa mundialidad se metió dentro de la iglesia que lo que sucede la gente dice no yo vivo a mi manera usted puede vivir a su manera como quiera y deberes predicarle a usted y deberes predicarle lo que la palabra del señor manda así es señor amén el de Dios está trabajando sacamos verdad navidad de ahí nosotros eso de la amistad de Valentino no teníamos nada que ver con eso pero las madres si pero hay iglesias que si se rean dice el día del amor el día de la amistad dicen ellos celebrándole a un cura católico hermano es lo que están haciendo celebrándole un cura católico llamado Valentín en febrero todas las hermanas vienen de rojo de ese día santo aleluya tiene aire rojo y los hermanos de camisa roja también un culto de Valentín un culto a un cura de una iglesia católica pero como es lo que el mundo quiere muchas veces eso es lo que se le da para tener la gente dentro de la iglesia y se nos olvida que un día Dios nos va a pedir cuentas aleluya y no tendremos excusas decir no señor a mi nadie me habló y todos los predicadores me pasaron y que una vez los invitaste y no los volviste a invitar porque no te gustó porque no te gustó lo que predicaron conozco al hermano de Olivia en muy poco tiempo hermanos como un año nada más lo conozco personalmente pero él estuvo predicando en la dedicación del templo ahí en Choluteca y él me decía muchas iglesias a mí me han cerrado las puertas por el mensaje que yo predico pero igualmente estamos iguales y me imagino que el pastor Vicente igual y todos los pastores aquí que predican la verdad completa de las palabras es lo mismo porque la gente quiere hermano que se le vaya a predicar lo que ellos quieren oír y Dios no te viene hablando que tú quieres oír Dios te manda a hablar lo que tú necesitas escucharlo iglesia está hablando Valentín montón de vejigas rojas y blancas corazoncitos en las paredes y no se dan cuenta que es el diablo y quien está trabajando dentro de ellos llegó las madres otro hermano hay día del marido abusador y el hijo malcriado y rebelde el día de las madres con las flores con el regalo pura hipocresía ¿verdad? y lo peor que se lo haga está en la iglesia ese es lo peor hermano aquí le vienen a dar el ramo de flores mi madre que la amo mucho y solo ese día eso se llama hipocresía y Dios no va con la hipocresía Cristo no va con la hipocresía a él le gustan las cosas rectas y claras hermano amado y transparente bendito sea el nombre del Señor pero ahí estamos nosotros promoviendo los pastores el culto de la madre los ayunos y las vigilias no los promovemos de esa manera pero el culto de la madre si hay que promoverlo vamos por si todo con el Señor que silencio ay señor me cerraron el portón ¿verdad? que no se me salga ninguno es que vamos a salir de aquí hermanos bien afeitaditos en esta tarde porque son realidades que muchas iglesias acá no se quieren hablar amados son verdades que muchos predicadores no se atreven a predicarla para que los vuelvan invitar otra vez gloria sea al Señor yo he ido a muchas iglesias iglesias grandes hermano mi hermano conoce allá en los Estados Unidos iglesias grandes hermanos y les hemos llevado el mensaje de la palabra del Señor si me invitan bueno y si no me invitan también gloria sea al Señor porque amados hermanos nuestro deber es cumplir con Dios y con el mensaje completo de la palabra del Señor se ha metido la fiesta la gente le da más pompa y la radio le dan pompa a eso las madres y que la madre y que la madre y que la madre y que la madre y la pobre madre por ahí abandonada hermano hay gente mire que ni en el mismo país ni sienta la misma nada aleluya hoy por el día de la madre y van es que este es tu día me parece hermano si solo falta terminar en la basílica hay en México donde terminan los cantantes del mundo cantando en ese pedazo de yeso ahí estaban a las 4 de la mañana cantándole nosotros estuvimos en México en mayo hermano y precisamente en esos días fue mire estábamos tan cansados una noche hermano un viernes el 9 nos acostamos bien cansados creo que fue un viernes y a las 3 y media de la mañana las trompetas porque se equivocaron pensaron que la viejita estaba en la casa donde nos estábamos hospedando y la viejita no estaba ahí la habían mudado a otro lado para darnos la casa de ella mire hermano y a las 3 y media de la mañana sonando aquellas trompetas unas maracas que parecían como que eran cuentes los que estaban reventando y mire nosotros todos dormitados hermano nos levantamos ahí temprano en la mañana y lo que sucede es que el domingo en la noche para despedirnos pasaron unos jóvenes en la iglesia por ahí por la casa de otra iglesia que eran los que habían llegado a cantar era que aleluya si es que aleluya y mire hermano llegaron verdad y todos y les contamos nosotros no hombre y nosotros ahí que pelados le digo que el sábado amanecimos que hay a saber quién andaba con una subrambulla en 3 y media de la mañana cantando cantándole las madres y dice un homicidio él fue pero tú también estabas conmigo le dicen y hermano para qué fue y le pasa que me piden un CD de rock y son músicos de iglesia evangélica sabieron de ir como nuevos y aparte de eso que se sacaban las cejas los baloncitos medio raro verdad mire hermano se da cuenta que los evangélicos están haciendo lo mismo que el mundo hace porque los católicos allá andan a las 4 de la mañana en la basílica de allá de Guadalupe creo que le llaman cantándole el pedazo de yeso y los evangélicos a las 4 de la mañana cantándole a su mamá también no es la misma copia del mundo hermano no es lo mismo entonces porque nos enojamos porque nos molestamos cuando se nos habla la verdad son costumbres católicos romanos que se han infiltrado dentro de la iglesia son doctrinas de demonios metidos dentro de la iglesia evangélica que es tiempo de echarla afuera en el nombre de Cristo Jesús en esta hora fue hoy en el día de los padres no se le da mucho auge como las madres pero muchas iglesias lo celebran están celebrando el día de las prugas también los evangélicos en Estados Unidos muchas iglesias evangélicas hasta hispanas están celebrando el día de las prugas con calaveras temas de araña y calabazas en el altar y ellos dicen estamos celebrando la fiesta de otoño el mismo un peredicador dijo que es el mismo perro con diferentes collares el mismo dulce con diferentes voltorios eso es pero nosotros estamos copiando de los reyes a tomar miaditos del señor jesús así decíamos los cateoracatónicos así decíamos verdad hermano cuántos fueron a tomar miaditos cuando no eran evangélicos muchos diría yo verdad entonces son fiestas que no tienen parte dentro de la liturgia de la iglesia del señor pero muchas veces nosotros no nos atrevemos a echar afuera porque se lo va el tema diezma se lo va el tema que más ofrenda se lo va el tema que nos trae la leche se lo va el tema que nos trae el queso se lo va el tema que nos trae la gallina se lo va el tema que nos trae el tema el tema cuando tenemos aquí en el mercado pues que se vaya el tema que me quiera dar el tema la gallina y la vaca y la leche pero que no me desampare el curso de la gloria el pico y la mano bendito sea Dios en esta hora el gran apóstol Pablo dijo si yo busco el favor de los hombres no soy siervo de Jesucristo pero el que siervo de Jesucristo no busca el favor de los hombres bendito sea Dios por una ofrenda no vamos a vender nuestras armas al diablo los señores porque no hay que amenaza a los pastores si usted predica contra la quinceañera me voy de la iglesia váyase agarre sus maletas y váyase hay gente que se lo fue de la iglesia por eso amados hay gente fielmente y es una entiasmadora pero yo le digo nada ha faltado a la obra del Señor porque la obra no es de David Cruz no es de Vicente Hernández no es del pastor Pedro Cruz la obra es del Cristo de la gloria Él la sostiene el día que el multado se va Dios sigue aquí bendito sea el Señor Aleluya su nombre sigue con nosotros está cerrado ya ven la cruz te sigue gozando hermano seguido gozando los pastores ¿cuántos quieren escuchar que los pastores digan amén? amén amén ¿a los que escucharon? ¿algo por este lado? oiganme pusiendo el ruido por ese lado Aleluya Aleluya es que la gente amenaza a los pastores hermano y muchas veces por temora que se nos vayan unos que otros no hacemos la obra de Dios como tenemos que hacerla algo yo he entendido mi amado que si yo estoy haciendo la obra del Señor y hago las cosas a la luz de las palabras hermano Él me va a respaldar Él no me va a desamparar Él no me va a dejar sin comida Él no me va a dejar sin casa Él no me va a dejar sin el sustento de mi familia porque estoy siendo fiel a Él fiel a Dios Dios será fiel a Él y a su familia y a su ministerio dijo ser Señor cuando Dios comenzó a limpiar el ministerio pedirle todas estas fiestas paganas en Carolina del Norte aún no habíamos salido a la obra misionera cuando el Señor echó fuera toda esa fundamentalidad el Señor nos dijo ahora van a ir a Honduras y gloria al Señor amado que cuando llegamos a Honduras llegamos con una sala doctrina y completa para la gloria de Dios si no me hubiéramos quedado a meter el día de las Madres Honduras también a los hermanos y si son de los pastores bendinos que dicen no, si la ayuda viene de los estados no se preocupe que meta lo que quiera meter aquí se vende a Honduras pero el Señor ya había limpiado la iglesia hoy para regalarle algo a los pastores hay que hacer el día del pastor porque de lo contrario nadie le regala hermano con un vaso de agua así no se puede hagan el día del pastor ahí vienen todos los que le han hecho la guerra en todo el año ahí vienen como regalita el que se lo cuenta mal lo vomitó y lo hizo confusas ahí viene también el día del pastor a darle su regalito pero nosotros queremos el regalo denme el regalito no para eso es que se hace hermanos ¿qué sirve eso? como que el Señor ha tratado alguna piedrita ¿verdad? alguna piedra de tropiezo porque eso son piedras de tropiezo para la obra de Dios hermanos y su eficacia en esta tierra si no no se le regala nada ¿verdad? ya